¿Sabías que el hipo es un fenómeno bastante común y curioso que experimentamos todos en algún momento? Aunque puede ser molesto, el hipo es simplemente una contracción involuntaria del diafragma, el músculo que separa el pecho del abdomen y que juega un papel crucial en la respiración. Entonces, ¿qué causa el hipo? Bueno, hay muchas teorías al respecto, pero ninguna ha sido definitivamente probada. Una de las teorías sugiere que el hipo es una reacción evolutiva que compartimos con nuestros antepasados mamíferos acuáticos. Se cree que estos mamíferos desarrollaron el hipo como un mecanismo para cerrar rápidamente la glotis y evitar que el agua entre en sus pulmones mientras buceaban. Otra teoría sugiere que el hipo es una forma de que el cuerpo se reinicie o restablezca el ritmo de la respiración cuando algo lo perturba. Esto podría explicar por qué el hipo a menudo ocurre después de comer en exceso, beber demasiado alcohol o experimentar cambios bruscos de temperatura. Independientemente de su causa, el hipo generalmente desaparece por sí solo después de un corto periodo de tiempo. Pero si persiste durante mucho tiempo, puede ser un signo de un problema subyacente más grave, como irritación del diafragma, acidez estomacal o nerviosismo extremo. Entonces, ¿cómo se detiene el hipo? Hay muchas técnicas populares, desde contener la respiración hasta beber agua al revés. Sin embargo, no hay una solución única que funcione para todos, ya que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Curiesamente, hay casos extremadamente raros de hipo crónico que pueden durar años e incluso décadas. Estos casos a menudo requieren tratamiento médico especializado y pueden ser muy debilitantes para quienes los experimentan. En resumen, el hipo es un fenómeno fascinante que todos hemos experimentado en algún momento. Aunque a menudo es inofensivo y desaparece por sí solo, puede ser molesto e incluso debilitante en casos raros. Aunque no entendamos completamente su causa, sigue siendo un misterio intrigante de la fisiología humana. Y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!